Música Entramos en el último bloque en esta conversación con David Álvarez Martín. Uno conoce mucha gente, bueno yo que he tenido la posibilidad de entrevistar mucha gente, uno ve diferentes características de personas, modos de ejercer por ejemplo el poder, de asumir cargos. Yo he tenido aquí a ministros que vienen solos, entran, se sientan y son gente normales y se van solos. Generalmente incluso las personas mayores o que han vivido, o que han tenido, que han pasado varias generaciones y que han tenido cargos. He visto gente rica, o sea que nació rica de cuna, que usted habla con ellos y usted dice, ah parece gente normal. Y hay gente que de repente tiene un carguito, el que sea y se vuelve loco. Y usted nota que hacen unos bultos y hay toda una parafernalia y hay una avanzada en la calle para que le abra paso. Y si todo el mundo tiene que quitarse, porque llegó el príncipe de Asturias, se puede acercar. Ahora es princesa. Ahora es la princesa, sí, la princesa de Asturias llegó y hay que abrirle paso. Y escucho datos que uno dice, bueno son como ridículos, pero bueno eso pienso yo, yo no sé, usted es el filósofo. Y me va a decir si, cómo lo ve. La directora de Transparencia Internacional vino para entrar a una institución pública a revisarle la cartera a esa señora, a ver si ella va a matar a alguien. A ver, porque sonaba, porque tiene un llaverito. Un senador de la república, que yo tampoco sé por qué la gente se pone de mojiganga y aguanta todo, que es otro perfil. Sacándose la cosa de los bolsillos para entrar a ver a un funcionario público, que es igual que usted funcionario, mirando a ver si, que aquí tiene un botoncito, la cadena sonaba, tuvo que quitársela, el botoncito de aquí tuvo que quitársela, él sabe quién es. Entonces yo quisiera que usted me dijera algo de eso. Y a esa gente le dijera un mensaje. Aquí mismo, yo vi un día que vino un funcionario dos horas antes a revisar todo lo hueco, a mirar, él puede beberse su café y hablar al mismo tiempo, no es el problema. Sí, sí, yo funciono perfectamente. Sí, sí, porque le dieron un café y él está esperando, no, 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 estamos hablando de gente normal. Es la normalidad de la vida. Dígame, ¿te habrá con su café en la mano? Bien, Edith. No, yo dije, ya que me van a tener todo el programa, que hay que traerme el café, si no yo no hablo. Bien, mira, Edith, esto tiene que ver con lo que comenzamos a hablar al inicio sobre la felicidad. Lamentablemente, muchos hogares, muchos sistemas escolares, mucha información de los medios de comunicación, forma gente con la estúpida idea, y hay que enfatizar la palabra estúpida idea, de que uno es más porque tiene más, tiene más poder, tiene más dinero, tiene más de lo que sea. Y eso no es cierto. Entonces, cuando personas que tienen esa visión deformada de la vida, de que creen que están llamados a que los demás les sirvan, a controlarlo todo, o a cogerle el dinero a los demás, o a explotar a los demás, llegan a cuotas de poder, entonces nos encontramos con deformaciones de ese tipo que tú mencionas, de que no, viene fulano de tal, y a fulano hay que revisarle el edificio entero, porque es una personalidad de gran importancia. Yo recuerdo cuando Balaguer en los 12 años, haber visto jeeps con ametralladoras, francotiradores, pero recuerdo, miren qué curioso, la memoria ayuda, recuerdo a Jorge Blanco parándose en los semáforos, tranquilamente, y esperar que el semáforo cambiara a verde. Es decir, vemos cosas de todo tipo. Entonces, yo pienso que una de las cosas fundamentales en este proceso es que comencemos a descubrir, primero, nuestras actitudes cotidianas, cómo nos comportamos con los demás, y entender que todo lo que es poder, la misma, como dicen, hasta la belleza cansa, de sus cantantes famosos, el dinero, la riqueza, todo eso es pasajero. Aprender a vivir con sencillez, aprender a interactuar con los demás, a promover a los demás, o sea... A mirar a nosotros a los ojos, porque esto es una posición como... Sí, y que los demás se desarrollen. No hay nada más hermoso, y es una de las vocaciones del magisterio, y por eso estoy convencido de que mi vocación es ser maestro, que tú ver que ayudas a los demás a crecer y a desarrollarse con autonomía respecto a ti incluso, a avanzar su propio camino. Son de las cosas más maravillosas que hay. Y que no te tiene que estar rendiendo pleitesía. No, hombre. Entonces, es una pena, y en el caso concreto de la vida política dominicana actual, uno de los problemas que estamos viviendo es que precisamente esa falta de desarrollo de la democracia se está llevando a mucho liderazgo político a actuar de manera prepotente. Bueno, pues yo le agradezco que usted haya aceitado la invitación, que se hizo extensiva, porque al final terminamos hablando todo el tiempo. Bueno, con el café se hace extensivo. Con usted yo me paso dos horas hablando y no hay problema. Muchas gracias, Edith. Gracias, Zabavita Álvarez Martín, por estar esta mañana. Por supuesto que el contenido de esta entrevista y todo lo demás queda en mi canal de YouTube. Gracias a la gente que lo comparten. Recuerden suscribirse y animar a los demás a que lo hagan. Y mañana estaremos aquí en una nueva cita. Y bueno, por supuesto, espero tener para entonces también la gran pregunta de Carolina Santana. Gracias. 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 Gracias.